Sí, ya está con nosotros Delfina Fausone, la más jovencita de este programa. Buenas tardes, Delfi, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pachi, todo bien. Con muchas ganas ya a fin de año se vienen un par de programas más, pero ya nos vamos a estar despidiendo, así que con todas las ganas y con toda la alegría. Sí, metiéndole gajo al último tirón. Exacto, sí. Para eso estuvimos hablando con nuestro compañero Yapura, que es quien creó, inventó, analizó, investigó para conformar esta obra que se llama Cosco, que es increíble, la verdad que es un flash, diría yo. Así que bueno, vamos a ver el informe. Lo vemos. Estamos con Simón Yapura y Mariel Ríos, que son director e intérprete de Cosco. Contame un poquito qué es Cosco y cómo nació. Bueno, Cosco nace de una cátedra de acá, de la Universidad Nacional de La Rioja, en la carrera de Arte Escénica. Y bueno, Cosco trata sobre ritos propiciatorios, sobre la mujer, en la cultura originaria latinoamericana. La base de Cosco está tomada por las troyanas Eurípides, que son mujeres que claman a su divinidad para ser liberadas por los griegos, por la esclavitud de los griegos. Todo esto es llevado a lo que es la cosmovisión andina, en donde son cuatro mujeres que claman a la madre Quilla y a la Pachamama para ser liberadas de la invasión de los españoles. ¿Cómo llegaste hasta Cosco? Con Simón nos conocemos porque somos alumnos de la carrera, también de danza, en particular porque tiene un trabajo en particular la obra corporal y yo soy más del ámbito de la danza. Me definiría de alguna manera como bailarina, pero fue como un desafío importante esto para mí, la verdad que como crecimiento personal fue impresionante en ese sentido, así que... Bueno, ahí la compañera nos comentaba un poco de que ella es bailarina y se metió en esta obra. ¿Tiene que ver entonces la danza en lo que va a ser Cosco? Esta obra no solamente tiene danza, sino también tiene teatro. En realidad no la puedo encasillar ni en danza ni en teatro, más la definiría como en una obra escénica, que también está apoyada por teorías de la arquitectura, también por una arquitecta que se llama Dayana Vivas, que egresó de acá, de esta misma universidad. También la música está hecha por un amigo que es arquitecto, pero es aficionado a la música. La obra está interceptada por varias fibras que la componen. En lo que hoy es Cosco. Sin duda hay toda una generación muy arraigada a lo que es el arte, la música, el teatro, la arquitectura, bien vos lo decías. ¿Qué opinás de esta generación que está como marcando una tendencia fundamental para todo lo que tiene que ver con esto mismo, con el arte? Y me parece que el arte no solamente se ha quedado dentro de una carrera, sino también que ha salido como a expandirse como manera de proponer nuevos pensamientos, como una manera de desconstrucción. Yo siempre tomo al arte como una herramienta de construcción del pensamiento, de construcción social. Entonces pienso que no solamente el arte está dentro de un aula o dentro de una institución, sino también forma parte de la gente en común, ¿no? Entonces pienso que está muy bueno lo que está sucediendo. Y vos, Mariel, contame un poquito qué opinás de esta generación de artistas. En particular creo que desde el perfil de la carrera se nos ha abierto muchas puertas y ha sido impresionante lo que uno ha aprendido en la carrera en sí. Y en eso vas conociendo y vas abriéndote a no solo quedarte, como dice Simón, en la universidad, sino salir a la calle y ver que de eso se trata también el arte, que es algo que sale a la calle, que es política de alguna manera, que es político, que es una toma de decisiones, que es muy gratificante ver que por ahí gente a lo mejor muy joven le interesa o se interesa en ir a ver obras sin haber hecho antes a lo mejor danza, teatro o cualquier tipo de arte, se interesa en las muestras, se interesa en intervenciones y de alguna manera así van como ingresando también a un pensamiento crítico y van abriendo como la mente, entonces eso es genial. Qué lindo, Delfi, me encanta que las y los estudiantes de aquí de la UNLAR ya puedan estar con obras en gira, como Cosco, ¿no? Exacto, sí, algo que es una locura, diría yo, son estudiantes de acá de la UNLAR que tienen ya una obra y que se están por ir de gira, así que bueno, ahí los chicos nos comentaban un poquito más qué es esta carrera, que por ahí si uno es más simpatizante del arte la puede conocer para después estudiarla y ahora Simón nos va a contar un poco por qué esa temática y cuál es el nuevo perfil de la carrera que están estudiando. ¿Y qué onda con la temática? Porque a mí me llama bastante la atención de que uno por ahí está más acostumbrado a buscar, no sé, en el Teatro Broadway, Chicago o cosas más de afuera. ¿Por qué esto de tomar las raíces, digamos, aborígenes de nuestro país? Bueno, principalmente y personalmente porque, bueno, yo vengo de Salta y siento que Argentina no solamente es lo que se conoce comercialmente sino también que nuestra cultura deriva de lo aborigen y hoy en día, obviamente, también nuestra cultura está interceptada por lo que viene desde afuera y me parece como importante reivindicar nuestras raíces y también reivindicarlo desde el lado de lo que está sucediendo como son los femicidios o delitos contra la mujer. Entonces me pareció como muy interesante la mixtura entre la cosmovisión andina y con lo que está sucediendo hoy en día con ustedes y de esa forma también acompañarlas. Como que también un proceso bastante interno y de hecho cuando están en escena suceden muchas cosas que en los ensayos no suelen suceder y es de que, bueno, esta carga que lleva en ella y este clamor que se grita tiene como que terminar de una vez por todas y empezar a, uno mismo socialmente tiene que empezar a cambiar, ¿no? Genial, entonces, ¿y esta obra por dónde anduvo? ¿Por dónde va a andar en todo lo que es acá en Argentina? ¿Y qué reacción hubo cuando la gente se encontró, digamos, con algo tan fuerte como es la lucha de los pueblos originarios y también la lucha de las mujeres? Bueno, la obra principalmente nace sin ningún interés más que aprobar una materia y después como que fue creciendo. La verdad que la obra, si bien tiene las bases que son las troyanas de Eurípides, que es una tragedia griega, también tiene un carácter que es muy contemporáneo, es una obra con una estética minimalista, es bastante experimental, entonces ha sabido como mezclarse y estar como a la par de las otras artes hoy en día. Bueno, al principio charlábamos un poquito, los dos están estudiando la licenciatura en artes, ¿qué es lo que más les gusta de esta carrera? Bueno, a mí lo que más me gusta, primero que nada es que tenemos un grupo de profesores que no solamente tiene una sola línea orientada a un solo punto, sino que tenemos profesores con varias influencias artísticas que vienen de diferentes provincias que hacen que enriquezca nuestra carrera. Y además también nos dan como mucha libertad a la hora de crear y del crecimiento personal que uno va llevando, porque la licenciatura tiene mención danza y mención teatro. Y no es que solamente los que hacemos danza hacemos danza, sino que también compartimos materias con los que hacen teatro y viceversa. Y el día de mañana cuando nos recibamos, no solamente vamos a ser bailarines, sino también investigadores y vamos a tener, no sé, diferentes ramas que nos ayuden a sostenernos, ¿no? Y a vos, Mariel, ¿qué es lo que te inspira a tu carrera? Me parece que lo más lindo que tiene la carrera es la libertad justamente de elección, de poder definirse por una línea o por otra o por ninguna. En realidad podés ser como esa hibridación que uno tiene de tantos lenguajes, no solo del teatro y de la danza, sino que también de alguna manera de otras materias. Es como un mundo bastante amplio y está buenísimo desde ese lugar la carrera, no solo en danza como bailarín y teatro como actor o actriz, sino que está bastante abierto a nuevas oportunidades y posibilidades. Animarse a una carrera que por ahí es un poco más diferente, algo que no es tan tradicional, pero que está sin duda llena de un montón de cosas como es el arte. Licenciatura de Arte Escénico acá en la ULAR. Bueno, los chicos ya nos contaron y también, nada, felicitarlos por esto que es COSCO, que es algo genial, porque se puede hacer cosas además de estudiar, digamos, que por ahí salir del curso, del aula, es bastante beneficioso. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Bueno, ya saben, entonces, quienes estén interesados, tienen tiempo hasta, por lo menos, febrero del año que viene. Si se quieren inscribir en Arte Escénico, pueden hacerlo. Claro, y también tener por ahí la apertura mental de inscribirse, animarse a una carrera que por ahí no es tan convencional. Hace poquito hablábamos un poco del arte plástica con Diego Sarmiento y bueno, ahora nos traen esta propuesta a los chicos, que es la Licenciatura en Artes Escénicos, si no mal recuerdo. Así que buenísimo, animarse a experimentar y sobre todo agarrarle muy fuerte la mano al arte, porque acá en La Rioja, lo contábamos ahí, hay toda una movida muy, muy buena sobre lo que es el arte. Así que bueno, aprovechar la oportunidad que nos da un poco la provincia y la juventud sobre todo. Así es, me encantó Delphi esta nota. Como todas, me encantó tu look nuevo también. Ay, gracias. Estamos estrenando para finalizar el año, cambiamos de look. Muy bien, te queda muy bien el look. Muchas gracias. Bueno, querida, ¿nos vemos la semana que viene? Sí. Sí, bueno, gracias por estar acá. No, por favor, no se puede. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos, vamos a hablar con Rodolfo Roberto Ramírez Robles y un montón de cosas que nos trae para contarnos hoy, como siempre, así que no se lo pierdan, nos vemos a la vuelta.